CAPÍTULO 2 LA MONARQUÍA MISÉNICA El desciframiento de las tablillas en lineal B ha resuelto ciertas cuestiones planteadas por la arqueología y ha suscitado otras nuevas. A los problemas ordinarios de interpretación se agregan dificultades de lectura, ya que la lineal B, derivada de una escritura silábica no creada para representar el griego, expresa muy imperfectamente los sonidos del dialecto hablado por los misenios. Por otra parte, el número de documentos que poseemos es reducido todavía. No se dispone de verdaderos archivos, sino de algunos inventarios anuales escritos sobre ladrillos crudos, que indudablemente habrían sido borrados para volver a utilizarlos si el incendio de los palacios, al coserlos, no los hubiera conservado. Un solo ejemplo bastará para demostrar las lagunas de nuestra información y las precauciones que se nos imponen. La palabra TEERETA, que aparece frecuentemente en los textos, ha recibido no menos de cuatro interpretaciones. SACERDOTE HOMBRE DE SERVICIO FEUDAL VARÓN HOMBRE DE EL DAMOS OBligado A PRESENTACIONES SIRVIENTE Por lo tanto, no se puede tener la pretensión de dar el esquema de la organización social misénica. Sin embargo, aún las más opuestas interpretaciones concuerdan en algunos puntos que quisiéramos destacar y que se pueden considerar suficientemente establecidos en el actual estado de nuestras fuentes. La vida social aparece centrada en torno del palacio, cuya función es religiosa, política, militar, administrativa y económica a la vez. En este sistema de economía que se denomina palatina, el rey concentra y reúne en su persona todos los elementos del poder, todos los aspectos de la soberanía. Por intermedio de sus escribas, que constituyen una clase profesional enraizada en la tradición, merced a una jerarquía compleja de dignatarios de palacio y de inspectores reales, el rey controla y reglamenta minuciosamente todos los sectores de la vida económica, todos los dominios de la actividad social. Los escribas contabilizan en sus archivos lo concerniente al ganado y a la agricultura, la tenencia de las tierras, evaluadas en medio de, en medidas de cereales, monto de los tributos o raciones de semillas, los distintos oficios especializados, con las asignaciones de materias primas y los encargados de productos elaborados, la mano de obra disponible u ocupada, los esclavos, hombres, mujeres y niños, los de los particulares y los del rey, las contribuciones de toda índole impuestas por el palacio a los individuos y a las colectividades, los bienes ya entregados, los que quedan por percibir, las levas de hombres en ciertas poblaciones a fin de equipar de remeros los navíos reales, la composición, los comandos, el movimiento de las unidades militares, los sacrificios a los dioses, las tasas previstas para las ofrendas, etc. En una economía de esta clase no parece haber lugar para el comercio privado. Si existen términos que significan adquirir o ceder, no se encuentra testimonio de forma alguna de pago en oro o en plata, o de una equivalencia establecida entre mercancías y metales preciosos. Aparentemente la administración real reglamentaba la distribución y el intercambio, así como la producción de los bienes. Por intermedio del palacio que, en el centro de la red ejerce el control del doble circuito de prestaciones y pagos, circulan y se intercambian los productos, los trabajos, los servicios, igualmente codificados y contabilizados, ligados entre sí, los distintos elementos del país. Este régimen se ha podido denominar monarquía burocrática. El término, que tiene resonancias demasiado modernas, subraya uno de los aspectos del sistema, pues su lógica lo lleva a un control cada vez más riguroso, cada vez más amplio, hasta detalles que hoy nos parecen insignificantes. Se lo debe comparar con los grandes estados fluviales del cercano oriente, cuya organización parece responder, en parte, al menos a las necesidades de coordinar, en una vasta escala de trabajos de desecamiento, irrigación y conservación de canales indispensables para la vida agrícola. ¿Los reinos micénicos tuvieron que resolver problemas análogos? Efectivamente, el desecamiento del lago Copáis se emprendió en la época micénica. Pero, ¿qué ocurrió con las planicias de Argólida, Mecenia y Ática? No parece que las necesidades técnicas del aprovechamiento del suelo, según un gran plan de conjunto, hayan podido suscitar o favorecer en Grecia una centralización administrativa avanzada. Finalmente, se prestan, más que otras formas de riqueza, a una apropiación individual que, podrá perpetuarse más allá de la muerte, colocadas al lado del cadáver como pertenencias del difunto, lo seguirán a una tumba. Confróntese la oposición de Cteemata, bienes adquiridos por el individuo y de los cuales tiene él la libre disposición, en particular su parte del botín, y de los patroa, bienes adscritos al grupo familiar, que son inalienables. El testimonio de las tablillas nos permite precisar este esquema de la corte y del palacio micénicos. En la cima de la organización social, el rey lleva el título de Wanaka, Anax. Su autoridad parece ejercerse en todos los niveles de la vida militar. Es el palacio el que reglamenta los comandos de armas, el equipamiento de los carros, las levas, la subordinación, composición y movimientos de las unidades. Pero la competencia del rey no queda limitada ni al dominio de la guerra ni al de la economía. El Anax gobierna también la vida religiosa, ordena con precisión su calendario, vela por la observancia del ritual y la celebración de las fiestas en honor de los distintos dioses. Fija los sacrificios, las oblaciones vegetales, las tasas de las ofrendas exigibles a cada cual según su categoría. Cabe pensar que si el poderío real se ejerce así en todos los dominios, es porque el soberano tal como se encuentra especialmente en relación con el mundo religioso, asociado a una clase sacerdotal que se presenta numerosa y potente. En apoyo a estas hipótesis note que en Grecia se ha perpetuado hasta dentro de del cuadro mismo de la ciudad, el recuerdo de una función religiosa de los reyes, y ese recuerdo ha sobrevivido bajo una forma mítica, la del rey divino mágico, señor del tiempo y dispensador de la fertilidad. A la leyenda cretense de Minos que se somete cada nueve años a la caverna del Ida, a la prueba que tiene que renovar mediante un contacto directo con Zeus, su poder real. Revisar Odisea 19-179 Responde en Esparta la ordalía que cada nueve años imponen los éforos a sus dos reyes, escrutando el cielo en el secreto de la noche, para leer en él si los soberanos no habrán cometido tal vez alguna falta que los descalifique para el ejercicio de la función real. Piénsese también en el rey hitita que abandona en plena campaña la conducción de sus ejércitos si sus obligaciones religiosas le exigen retornar a la capital para realizar en ella, en la fecha prefijada, los ritos a su cargo. Al lado del huanaca, el segundo personaje del reino, el huajetas, representa al jefe del laos, propiamente el pueblo en armas, el grupo de los guerreros, los Eketa, Epetai. Confróntese con Homérico Etairoi. Los compañeros que llevan como uniforme un manto de modelo especial son, como la gran familia hitita, dignatarios del palacio que constituye el séquito del rey, al mismo tiempo que jefes puestos al frente de una oca, de una unidad militar u oficiales que aseguran las relaciones de la corte con los comandos locales. Tal vez correspondan igualmente al laos, los, tereta, telestai, si se admite con Palmer que se trata de hombres del servicio feudal, de varones feudales. Tres de ellos serían, según una tablilla de pilos, personajes tan importantes como para poseer un témenos, privilegio del huanaca y del huajetas. Revisar aquí que la interpretación de esta tablilla es discutida. Otros documentos parecen, por el contrario, asociar estrechamente los tereta del damoz. Se trataría entonces de campesinos sometidos a prestaciones. El témenos designa en la epopeya, en el cual es el único de todos los términos del vocabulario micénico relativo a bienes raíces que se han mantenido en una tierra, de labrantío o vinitícola, ofrecida por los campesinos que la ocupan. Al rey, a los dioses o algún personaje importante, en recompensa a sus servicios excepcionales o de sus hazañas bélicas. La tenencia del suelo se presenta como un sistema complejo que hace más oscura aún la ambigüedad de muchas expansiones. La complejidad del régimen territorial se advierte en el vocabulario sumamente diferenciado. Muchos de cuyos términos continúan oscuros. Se discute acerca del sentido de palabras como cama, koto-no-o-ko, wo-wo, onato. Este último término designa una locación, sin que se pueda precisar en qué forma se realizaba. Cabe pensar, por otra parte, que en lo que concierne a la tierra comunal de Damos, las tablillas no mencionan más que las enajenaciones que se han hecho de ella, a título transitorio o definitivo. ¿Había finalmente, aparte del Damos o de los esclavos, una población servil adscrita a la tierra? No podríamos decirlo. La plena posesión de una tierra, así como su usufructo, parece haber implicado como contrapartidas servicios y prestaciones múltiples. Es a menudo difícil resolver si un término tiene una significación puramente técnica. Tierra inculta, tierras privadas con propietarios, a diferencia de las tierras de labrantío, tierra de mayor o menor dimensión, o si designa un ordenamiento social. Sin embargo, se perfila claramente una oposición entre dos tipos de tenencia de las tierras que designan las dos formas diferentes que puede tener una cotona, un lote o porción de tierra. Las quitimena cotona son tierras privadas, con propietarios, a diferencia de las quequemena cotona, adscritas a Damos, tierras comunales de los demás aldeanos, propiedades colectivas del grupo rural, cultivadas según el sistema del Open Field, y que tal vez son objeto de una redistribución periódica. También, sobre este punto, L. R. Palmer ha señalado una semejanza sugestiva con el código hitita, que distingue a sí mismo dos formas de tenencia del suelo, la del hombre del servicio feudal. El guerrero depende directamente del palacio y retorna a éste cuando se interrumpe el servicio. Por el contrario, los hombres de las herramientas, esto es, los artesanos, disponen de una tierra llamada de la aldea, que la colectividad rural les concede durante un tiempo y que recupera cuando ellos se van. Confróntese con la interpretación propuesta por Palmer del término griego de de miurgos, no el que trabaja para el público, sino el que cultiva una tierra de la población, contra Kentaro Murakawa de miurgos en Historia 6-1957, páginas 385 a 415. Recuérdese también que los hechos indios que dan prueba de una estructura análoga al Baizya, el agricultor. Confróntese con latín vikus, griego oikos, grupo de casas, es decir, al hombre de la aldea. Se opone el xatria, el guerrero, el xatram, poder, posición. El hombre de la posición individual, como el varón misénico, es el hombre de la kitimena, cotona, de la tierra propiedad individual, en contraposición a la tierra comunal de la aldea. En consecuencia, las dos formas diferentes de tenencia del suelo responderían en la sociedad misénica una polaridad más fundamental, frente al palacio, a la corte, a todos los que de él dependen, ya directamente, ya en cuanto a la tenencia de los feudos, se entrevé un mundo rural, organizado en villorios con vida propia. Esos demos aldeanos disponen de una parte de las tierras en las cuales se asientan, reglamentan de conformidad con las tradiciones y las jerarquías locales, los problemas que plantean, en su nivel los trabajos agrícolas, las actividades pastoriles y las relaciones de vecindad. En este cuadro provincial, donde aparece inesperadamente el personaje que lleva el título que normalmente hubiésemos traducido por rey, el pasireu el basileus homérico. No es precisamente el rey en su palacio, sino un simple señor, dueño de un dominio rural y vasallo del ánax. Este vínculo de vasallaje es un sistema de economía en que todo está contabilizado. Reviste también la forma de una responsabilidad administrativa. Vemos al basileus que vigila la distribución de las asignaciones en bronce destinada a los herreros que, en su territorio, trabajan para el palacio. Y, naturalmente, él mismo contribuye con otros ricos señores del lugar, según una cuota debidamente fijada, a unos suministros de metal. La asimilación del pasireu al basileus ha sido recientemente discutida. Según Palmer, se trataría de un oficial provincial que controlaba los equipos metalúrgicos que trabajan para el palacio. Confróntese con L.R. Palmer, Linear B. Text of Economic Interest. Certa Filológica Aenipontana, 7 a 8. 1961 Páginas 1 a 12 Junto al Basileus, un consejo de los ancianos, la querosija o querusía, confirma esa relativa autonomía de la comunidad aldeana. En esta asamblea intervienen sin duda los jefes de las casas más poderosas, los simples villanos, los hombres del Damos en sentido propio, que proveen del peonaje al ejército y que para adoptar la fórmula homérica no cuentan más que el consejo que en la guerra son en el mejor de los casos espectadores. Escuchan en silencio a los que tienen título para hablar y no expresar sus sentimientos más que con un rumor de aprobación o descontento. Otro personaje, el Corete, asociado al Basileus, aparece como una suerte de perfecto de la aldea. Cabría preguntarse si esa dualidad de direcciones en el nivel local no corresponde a la que hemos comprobado en el cuadro del palacio. Como el Anax el Basileus tendría prerrogativas principalmente religiosas. Piénsese en los Filobasileus de la Grecia clásica. El Corete como el Laguajetas aparecería, ejercería una función militar. Habría que relacionar el término con Coiros, tropa armada. Tendría el sentido de Coiranus, homérico, casi sinónimo de hegemón. pero que, asociado al Basileus, parece indicar si no una oposición, por lo menos una polaridad, una diferencia de planos. Por lo demás, el llamado Clumenos, corete de la aldea y Terehuá, dependiente del palacio de Pilos, figura en otra tablilla como comandante de una unidad militar. Una tercera le da el calificativo de Moropa o Moroipas, poseedor de una moira, de un lote de tierra. Revisar Martín S. Reupes, corete et por Cototere, remarques sur l'organización militar miséne. Actu do colloque internacional sur les text misénees, páginas 105 a 120. Contra Guy Teltard, notus misénees, misénees torreté et American Rue de Etudes Grecs, 73, 1960, páginas 1 a 5. Por incompleta que sea nuestra información, parece posible extraer de ellas algunas conclusiones generales referentes a los rasgos característicos de las monarquías misénicas. 1. Ante todo, su aspecto belicoso. El ánex se apoya de una aristocracia guerrera, los aurigas, sometidos a una autoridad, pero que constituyen dentro del cuerpo social y de la organización militar del reino, un grupo privilegiado por su organización particular, su modo de vida propio. 2. Las comunidades rurales no están respecto del palacio en una dependencia tan absoluta que no puedan subsistir sin él. suprimido el control real, el damos continuaría trabajando las mismas tierras con las mismas técnicas, como en el pasado, pero en un marco en adelante ya puramente aldeano. Tendría que alimentar a los reyes y a los ricos señores del lugar por medio de entregas, obsequios y prestaciones más o menos obligatorias. 3. La organización del palacio con su personal administrativo, sus técnicas de contabilidad y de control, su reglamentación estricta de la vida económica y social presenta un carácter de imitación. Todo el sistema reposa sobre el empleo de la escritura y la constitución de archivos. Los escribas cretenses, pasados al servicio de las dinastías misénicas, quienes, transformando la escritura lineal usada en el palacio de Cnosos, que es la lineal A, a fin de adaptarla al dialecto de los nuevos señores, que es la lineal B, les han aportado los medios de implantar en la Grecia continental los métodos administrativos propios de la economía palatina. La extraordinaria fijeza del idioma de las tablillas a través del tiempo, esto es más de 150 años, separan las fechas de los documentos de Cnosos y de Pilos. Si se acepta en cuanto a los documentos de Cnosos, la datación de A.G. Evans sobre la controversia que ha planteado a este propósito, L.R. Palmer y S. Hood, confrontese con J. Raison, une controverse sur le chronologie cocine, en boule de L.A.S. Y.O.M. Boudet, 1961, páginas 305 a 319. Y del espacio, Cnosos, Pilos, Micenas, pero también Tirinto, Tebas, Orcómeno, muestra que se trata de una tradición mantenida dentro de grupos estrictamente cerrados. A los reyes micénicos, aquellos centros especializados de escribas cretenses, les suministraron al mismo tiempo que las técnicas, los esquemas para la administración de sus palacios. Para los monarcas de Grecia, el sistema palatino representaba un notable instrumento de poder. Daba la posibilidad de establecer un control riguroso del Estado sobre el extenso territorio. Absorbía y les permitía acumular toda la riqueza del país y concentraba bajo una dirección única recursos y fuerzas militares importantes. Posibilitaba también las grandes aventuras en países lejanos para establecerse en tierras nuevas o para ir en busca allén de los mares el metal y los productos que faltaba en el continente griego. Se advierte una estrecha relación entre el sistema de economía palatina, la expansión misénica a través del Mediterráneo y el desarrollo en Grecia misma, junto a la vida agrícola de una artesanía ya muy especializada, organizada en gremios según el modelo oriental. La invasión dórica destruye todo este conjunto, rompe por muchos siglos los vínculos de Grecia con Oriente para convertirse en una barrera. Aislado, replegado sobre sí mismo, el continente griego retorna a una forma de economía puramente agrícola. El mundo homérico no conoce ya una división del trabajo comparable a la del mundo misénico ni el empleo de una escala tan vasta de la mano de obra servil. Desconoce las múltiples corporaciones de hombres de las herramientas agrupadas en las cercanías del palacio o situadas en las aldeas para ejecutar allí las órdenes reales. Al caer el imperio homicénico, el sistema palatino se derrumba por entero. Jamás volverá a levantarse. El término ánax desaparece del vocabulario propiamente político. Lo reemplaza en su empleo técnico para designar la función real. La palabra basileus, cuyo valor estrictamente local hemos visto, y que más que una persona única que concentra en sí todas las formas de poder, designa empleada en plural una categoría de grandes que se sitúan tanto unos con otros en la cúspide de la jerarquía social. Suprimido el reinado del ánax, no se encuentran huellas ya de un control organizado por el rey, de un aparato administrativo, ni de una clase de escribas. La escritura misma desaparece como arrastrada por el derrumbe de los palacios. Cuando los griegos vuelven a descubrirla a fines del siglo IX, tomándola esta vez de los fenicios, no será sólo una escritura de otro tipo, fonética, sino producto de una civilización radicalmente distinta. No la especialidad de una clase de escribas, sino el elemento de una cultura común. ¿Su significación social y psicológica se habrá transformado, podríamos decirlo invertido? La escritura no tendrá ya un objeto de la creación de archivos para uso del rey en el secreto de un palacio, sino que responderá en adelante a una función de publicidad. Va a permitir divulgar, colocar por igual ante los ojos de todos, los diversos aspectos de la vida social y política. ¡Gracias!